Hasta ahora los rulos eran para el pelo, pero ahora y gracias a Benefit, los rulos son para las pestañas. La firma de cosmética americana Benefit vuelve a sorprender. El lanzamiento de su nuevo producto ha sido una de las noticias más sonadas en el mundo del maquillaje y es que si Benefit acierta con todas sus novedades, con esta ha logrado no solo acertar, sino además lograr captar la atención de todas las seguidoras de esta firma. Hasta ahora la máscara de pestañas de Real, la más vendida en el mundo, superando en ventas incluso a la archiconocida máscara de Dior, no tenía competencia, pero desde la firma americana han lanzado su segunda máscara de pestañas al mercado con una increíble aceptación. Roller Lash es la novedad de Benefit y la firma la define como rulos para las pestañas. Con este nuevo Rimmel, las pestañas son cuidadas gracias a los ingredientes que componen la máscara y por medio del cepillo, que es lo realmente novedoso, las pestañas se curvan de una manera increíble. El cepillo, que está dividido en dos partes, cuenta con una zona recta para capturar todas las pestañas del ojo, incluso las más pequeñas y difíciles de curvar, y con una zona curva que hace de rizador de pestañas y las levanta como hasta ahora ningún otro Rimmel ha podido hacerlo. Vaya que no, mira, os voy a presentar nuestra nueva máscara de pestañas, efecto rulo. Como veis, llevamos un rulo colgado. El efecto de la máscara es que engancha la pestaña, levanta y es efecto listing. Como cuando tienes muchísimas horas del rulo cogido, sabes que luego te deja el pelo moldeado, pues igualmente el efecto es de 12 horas de duración, pero siempre con la pestaña muy abierta, muy rizada y te abre el ojo completamente. Como veis, os enseña un poquito lo que es. El cepillito tiene una parte que es muy pequeñita, que engancha, levanta, con lo cual la mirada la hace mucho más abierta. Y la otra parte, que es un poquito más larga para que llegue un poquito más lo que es la pestaña. Esta máscara de pestañas, ¿sabes lo que tenéis que hacer? El rizador de pestañas ya tiradlo, porque con esto lo tenéis todo, todo en uno. Con una máscara de pestañas totalmente nueva, totalmente, como yo voy a explicar, como el rulo 12 horas de rizo. Exactamente, mira la de Real, es una máscara de pestañas, como sabéis, que va a ser a nivel mundial, es una máscara que una vez que la pruebas engancha, la diferencia es, esta lo que hace el efecto totalmente diferente, la otra hace efecto volumen, la pone muy larga, muy espesa, pero esta es lo que engancha cualquier tipo de pestañas. Sabéis que hay muchas señores que tienen la pestaña muy pequeñita, tieza y esa máscara no la engancha totalmente, esta sí. Cualquier persona puede probar esta máscara de pestañas, la cual le va a hacer efecto rizo, efecto rulo, 12 horas de duración, sobre todo de rizo, efecto lipstick, es importante. Igual que la de Real, tiene también cera de abeja para cuidar la pestaña, esta lleva una provitamina B5 para cuidar la pestaña, para dejarla dócil y sobre todo para que la pestaña no se quede tiesa en ningún momento, siempre dócil y rizada totalmente. El volumen es espectacular, hay que probarla. El rizador que tenéis en casa, ya, fuera. Una cosa muy buena es ponerse una debajo, esta primero. Primero os voy a contar por qué, porque esta es el efecto que hace el rizo, si la pones lo alto de otra no es lo mismo, tiene que estar la pestaña limpia completamente, te pones esta, te la riza, te la levantas y la otra te la pones luego y te deja el efecto volumen totalmente pestaña postiza. Es, la verdad, muy conveniente las dos y queda espectacular. Cuando queráis probarla, pasaros por Benefit y aquí estaremos esperando. Hoy de fiesta completa ya, como ya veis, con los rulos puestos. Muy bien, como sabéis, todo lo que viene fiar sea igual. Gracias a vosotros. Por separado o junto a la máscara de Real, Roger Lash cumple lo que promete, unas pestañas de vértigo y curvadas sin necesidad de utilizar el rizador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!